La información en vivo, Sebastián Salas, bienvenido. ¿Cómo te va? Te vemos, te escuchamos. Hola, Sergio. Hola, Noelia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, cuarto intermedio para almorzar, básicamente. Así que nos encontramos aquí con el doctor Mariano Fragueiro, uno de los representantes legales de Walter Vento, quien muy amablemente dispone de unos minutos. Bueno, doctor, primera jornada que va a ser tediosa, como todas estas jornadas, ¿no? Sí, sí, tediosa. La verdad que las secretarias del tribunal, ídolas, lo bien que leen, lo hacen mucho más ameno a todo, y se ve que el tribunal, las juezas tienen muchísima experiencia. Así que la verdad que estamos bien, estamos en un buen marco. Doctor, ¿cuánto tienen previsto que dure la lectura de la acusación para luego empezar con lo interesante, que son los testigos, en definitiva? Bien. En realidad le cuento que hoy dijo la presidenta del tribunal que creía que podían llevar seis audiencias. Ojalá lo pueda cumplir, creo que porque hay otros requerimientos de elevación a juicio, y además está el auto de elevación a juicio del juez de primera instancia, con lo cual ojalá pueda cumplirse entre las seis audiencias. Después de eso viene otra parte que se llama las cuestiones preliminares. Después de eso las indagatorias, que ya le aclaro que Vento va a declarar y va a contestar preguntas, y va a demorar. ¿Va a contestar preguntas de la fiscalía también? Sí, la fiscalía, del tribunal, de todas las partes y mías también. ¿Está previsto que sea el primero que haga la declaración indagatoria? No, previsto no hay nada, pero va a declarar y yo estimo que no va a insumir solo una audiencia, porque es largo, ¿no? Vamos a ir punto por punto en el requerimiento de elevación a juicio del doctor Vega, así que creo que va a ser largo. Doctor, y hablando de largo, ¿el juicio cuánto tienen previsto que dure? Porque son casi 500 testigos, más o menos los que hay. A ver, si fuera por mi experiencia, le diría que superno. Si es por arriesgar un poquito más, casi dos años. Y después, bueno, vienen apelaciones, vienen los recursos, vienen los recursos extraordinarios. Pero hay que... A ver, yo lo que le quiero decir a la ciudadanía que esto es la República, la división de poderes y el Poder Judicial, esto funciona así. Y los funcionarios y los jueces muchas veces tienen que dar respuestas a la sociedad cuando alguna cuestión no queda clara. Con lo cual, son parte de las reglas, si se quiere, armónicas de la división de poderes, ¿se entiende? Se entiende, doctor. Muchas gracias, lo liberamos. Gracias.